A ver, hace más o menos 5 meses hice un video en Nueva York explicando la nueva normalidad en la ciudad. Ha pasado mucho tiempo desde ese video y la ciudad ha cambiado mucho. Y en este video voy a actualizar en cuál es la realidad actual de Nueva York y si vale la pena visitar la ciudad en el 2020 o a comienzos de 2021. Así que sin más, empecemos este videazo. Respondamos a esta pregunta rápidamente. ¿Vale la pena visitar Nueva York, venir de turista a Nueva York en el de 2020? Pues la respuesta es... Ok, ok. Digamos, Hudson Yard está muy diferente a lo que lo dejé la día pasada que vine y se lo mostré en un video. Ok, chicos, miren lo que es esto. Se llama The Vessel. Y tiene más de 2.500 escalones. Está cerrado por el momento me parece. Pero cuando tiene horario normal la entrada es gratis. Hoy hay muchísima gente. Es más, hay un evento y pueden ver que han puesto una pantalla gigante y la gente puede comprar tickets. ¿Cómo puedes obtener la seguridad aquí? ¿Tienes que entrar a algún lugar? No, puedes comprar el ticket. ¿Tienes que comprar el ticket para ver aquí? Sí. ¿Cuánto es eso? No quiero desanimarnos, pero ver la película al aire libre en este lugar que se llama Backyard, en Hudson Yards, te cuesta nada más y nada menos que la friolera de 45 dólares para dos personas. Viene con comida, con bebida y el espacio para ver la película y no sé si yo lo haría. ¿Ustedes lo harían? Comenten. Yo no sé si pagaría 45, pero si vienes de turismo, quizás. Para ver películas de jueves a domingo me dijeron, solamente es el 18 de octubre. Así que si no vienen antes de eso, no van a poder tener esta experiencia. Es raro, porque ya comenzaron a abrir el Vessel, esa cosa que parece una dona apilada. Ya lo abrieron. Hay muchísima gente visitándolo ahorita y como puedes ver hay mucha gente dando vueltas. Ya no es vacío o no está súper vacío como estaba antes. Y esta es la atracción nueva que hay aquí. Miren esta cosita que han puesto al frente del Vessel. Esta es la nueva atracción que solamente va a estar por unos meses. A ver, que se pare todo. Paren todo. Ya saben qué tienen que hacer. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita porque ya saben que el algoritmo hace que el video... Volvamos al video. No sé hasta cuándo la verdad, pero miren lo que puedes hacer con este mono. Es el nuevo toro de la ciudad parece. Es más, creo que tiene más gente que el toro, porque el toro está vacío ahorita. Aquí está el Vessel, hay muchísima gente. Miren, está reviviendo Nueva York por lo que veo. Toda la información que les estoy diciendo y que les voy a decir en el futuro va a depender de la cantidad de casos activos que se encuentren diariamente en la ciudad. El gobernador de Nueva York es muy serio y ha dicho claramente que si se aumenta la cantidad de casos va a tomar las medidas correctivas necesarias para que no se esparza como sucedió en el pasado. Así que todo puede cerrar de pronto en el invierno y hay que investigar un poco antes de venir a la ciudad o comprar pasajes. Por eso planear un viaje, porque todo puede cambiar de una semana para otra. Ojalá que no, pero ya saben más. A ver, ya dejé el Hudson Yards y como vieron, pues dejé, había muchísima gente, mucho más que antes. Y yo les digo pues que Nueva York, a lo que era hace cinco meses, cuando hice el video anterior, está mucho, mucho más relajado, ¿verdad? No está como antes que pues la gente te esquivaba al caminar y pues todo el mundo tenía miedo de juntarse con otra persona. Hoy día, como pueden ver, pues yo camino al costado de alguien y no me esquivan o no se separan. Está mucho más tranquilo. Es porque también pues la cantidad de casos diarios activos ha bajado muchísimo a lo que era en esos días. Así que la gente parece que está mucho más tranquila. Tiene mucha más paz mental a la hora de hacer su actividad diaria. Ahora, ¿cómo está la ciudad? A ver, los restaurantes siguen operando en las calles de Nueva York, en el exterior. Están aprovechando que todavía el gobernador ha extendido el tema de los permisos para usar la calle como, digamos, espacios privados. Porque todavía se puede comer afuera porque el clima está lindo. Entonces todo el mundo está que aprovecha estando afuera y ocupando las calles para comer. Pero, pero ya les digo que el invierno se viene en dos semanas y nadie va a estar muy feliz de comer en la calle. También se viene la temporada de un poquito más lluvias. Así que no creo que esto dure mucho tiempo. Y ya les digo, en una semana más se viene la apertura de los restaurantes adentro con un 25% de capacidad. Pero los restaurantes de Nueva York están enjuiciando a la ciudad por todo el daño causado por el mal planeamiento o la mal respuesta que tuvieron a la pandemia con los restaurantes. Una de las cosas que se critica mucho al gobernador es que abrieron los gimnasios antes que los restaurantes. Y no sé si no fue muy buena idea. Y esta medida, si no ha tenido la oportunidad de comer en la calle con la vista de la ciudad de Nueva York, pues ha sido extendida indefinidamente por el gobernador de la ciudad. Porque dijo que ha sido un éxito, un suceso y quiere que los restaurantes tengan la oportunidad de recuperarse económicamente debido a la pandemia. A ver, ya la mayoría de cosas están abiertas. Los museos, los parques, los zoológicos, los jardines botánicos, etc. están abiertos. Todos tienen límite de capacidad. Es decir, que ahora tienes que planear tu viaje mucho mejor de lo que hacías antes. Porque no puede entrar todo el mundo. Entonces, lo que están esperando es que este año, este año que venga pues muchísima menos gente. Pero que sea mucho más controlado por el tema de la pandemia. Lo que todo el mundo tiene miedo es del invierno. Porque ahorita todos los casos están controlados. Pero cuando se venga el invierno y la temporada de gripe, no saben lo que va a pasar. Miren, hace unos meses no veías esta cantidad de gente caminando en una misma hereda. Una misma acera. Ha cambiado muchísimo. Se siente que Nueva York está volviendo a la normalidad. Solamente que no hay turistas. Lo que sí hay turistas locales, Estados Unidos, que vienen mucho a Nueva York. Y he visto también turistas europeos. Parece que también se han abierto los aeropuertos para turistas europeos. Pero no es el Nueva York que todo el mundo conoce. Hay muchísima menos gente. Pues a comparación del año pasado se ven las calles vacías. Pero ha mejorado mucho a lo que era hace tres meses. Miren qué linda esta parte. No sé qué es. Me encanta hacer videos porque voy descubriendo más partes de Nueva York sin querer como ahora. Lo que sí me parece súper raro es que todo el mundo usando mascarillas. Aquí en Nueva York pues solamente hay poquísima gente que no lo usa. Pero la mayoría sí lo usa. Y ahí está el Madison Square Garden. Wow, qué lindo. Nunca lo había visto por este lado. Primera vez que lo veo por este lado. Me parece hermoso. Este es por la parte de atrás. Siempre lo había visto por la parte de adelante. A ver, al día de hoy, 24 de septiembre del 2020. Estados Unidos tiene casi 2 millones de casos activos del coronavirus. Más de 100.000 muertos. Y en Nueva York es lo más rojito del mapa. Nueva York tiene 400.000 casos. Y casi 30.000 muertes hasta el día de hoy. Nueva York tiene un poquito más de 450.000 casos. Y hoy día tenemos 630 y algo de casos de lo que era que a comparación del último video que hice, ha cambiado muchísimo el panorama. La gente está mucho más relajada, como te dije anteriormente. Y pues se puede caminar con mucha más tranquilidad. El metro cada día está más lleno porque se está abriendo la economía cada vez más. Se abren los restaurantes, se abren los centros comerciales, se abren los museos. Entonces hay mucho más flujo de gente en el transporte público de Nueva York. ¿Pero qué ha cambiado? Ha cambiado que ahora, si no viajas con mascarilla, te van a poner una super multa de 50 dólares. Y lo más probable es que te saquen de la estación o del tren. Ya sé que es difícil salir atrás. Es la estación Penn Station que le dicen. Es una de las más grandes de acá en Nueva York. Y conecta acá con casi todo el país. Ahorita estoy en la avenida 33 West con la octava avenida. Y esta es una de las partes que normalmente era más ocupada en Nueva York. Hoy día está bastante ocupada. Hay mucha gente en la calle. Pero igual sigue siendo, para lo que era antes Nueva York, yo creo que hay muy poquita gente. Miren. Ahí van a ver, digamos, hay negocios abiertos. Los carritos de comida están abiertos. Claramente todo el mundo tiene que usar mascarilla, policía, como siempre en Nueva York. Si no está la policía en la calle o no suenan las alarmas de los bomberos o de las ambulancias, no es Nueva York. Ahora estoy en la séptima avenida o la avenida de la moda, como le llaman todo el mundo. Y déjenme decirles que está repleta de gente. Hay muchísima gente. Pues le digo que estoy bastante sorprendido por la cantidad de gente que hay en esta avenida. La avenida séptima. Jesús, es pronto. Aquí la avenida es la moda. No pensaba en contratar a la gente. Lo único y diferente es que todo el mundo está con mascarillas. Pero todas las tiendas están funcionando. Los restaurantes, como pueden ver, tienen sus sillas afuera. Pues parece que Nueva York está volviendo lentamente a lo que era antes. Falta la cantidad de turistas que había antes. Porque la mayoría puedes notar que son locales o gente que vive en Nueva York. Por la manera que caminan, caminan muy rápido. Pero se siente que la vibra neoyorquina de la capital del mundo está volviendo a la normalidad. Y me emociono un poco porque esa era la ciudad que quería vivir. Casi todo está abierto. Lo único que me parece que no está abierto son los estadios y los centros de convenciones grandes. Donde se congrean mucha más gente, conciertos, etc. Pero todo lo demás me parece que ya está abierto con una restricción, capacidad limitada. Pero está abierto. Museos abiertos, los museos más importantes del MoMA, la Historia Natural, el Empire State, la Estatua de la Libertad. Todo está abierto y funcionando a menor capacidad solamente. A ver gente, yo creo que voy a hacer un video solamente de esto. Para que aconsejarlas un poco sobre la ciudad y toda la gente que vive en este lugar. Pero hay mucha gente que te engaña. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de los turistas. Y por ejemplo, ahorita vi a una persona que de accidente le botó la comida a otra persona. Y le tuvo que dar dinero por el tema de la comida. Que normalmente eso es mentira porque es comida que la tienen fría o la encuentran. Y le hacen eso al primer turista que ven. Y de pena le tienes que dar dinero porque le botaste la comida. No caigan en ese juego. Salvo que sea algo muy evidente. No caigan en el juego de ser una trampa turística. Bueno, le hicieron la misma a los chicos de atrás. Después que grabé esa partecita, pues ahora están atrás. No se metan en problemas de otros porque no saben cómo va a reaccionar la gente. Así que trata de aconsejar después que pase el evento. No se metan en el medio cuando está a pasar. Porque no saben cómo va a reaccionar la gente. Venga, ahí como te das cuenta que en New York no hay turistas. Porque las tiendas de souvenirs están vacías. Están todas vacías. No hay nadie adentro. Normalmente están llenas. Y estamos llegando al Times Square, que es como el centro turístico. ¡Qué lindo! Este es Nueva York, mira. Este es el soñor de Nueva York. Esta ciudad va a encontrar de todo. Hoy estamos en el Times Square. Y ustedes han visto la evolución de cantidad de gente que ha venido a este lugar durante los videos que les he hecho. Porque he venido un par de veces durante los videos. Es una de las calles más transitadas del planeta Tierra. Es Times Square y no hay... Puedes contar con los dedos. Habrá máximo 20 personas, todas caminando, ninguno tomando fotos. No hay turistas, me parece. Todos somos, digamos, gente que vive acá. Y esto es lo que queríamos ver en vivo y en directo, ¿no? Y hoy día hay muchísima más gente. Hoy día se siente que el Times Square, pues, está volviendo a lo que era antes. Ese monstruo turístico que se comía los bolsillos de todos los turistas. Está volviendo de a poquitos. Aunque no hay mucha gente a lo que era antes. Porque acá estaba lleno de turistas, estaba lleno de muñecos. Estaba lleno de gente pasando, gente corriendo. Porque acá también está una de las estaciones de metro más grandes de todas. Pero hoy día la pueden encontrar, pues, un poco vacía. Como esto, miren. Muchos me preguntan si vale la pena venir a Nueva York en estos momentos. Y sí, le digo que todo sigue igual. La infraestructura es la misma. Hay menos gente. Pero si pueden venir con todas las medidas de prevención dictadas por el gobierno, por el tema de sanidad. Y si tienen los medios monetarios para venir a la ciudad. Vengan, que todo sigue espectacular. Y solamente tengan en cuenta todo lo que les conté en este video. Que esta ciudad sigue maravillosa. Como siempre. No ha cambiado un poquito, un poquito menos de gente. Pero creo que eso beneficia al turista. Ahorita los hoteles, Airbnb, los tours. Está todo abierto. Con límite de capacidad. Sí, tienen que planear mejor su viaje. Pero Nueva York ha vuelto a lo que era, un poco lo que era antes. Si puede venir con todas las medidas de precaución por el tema del virus. Vale mucho la pena venir. Sigue siendo una maravillosa. Y estoy en el medio de toda la locura. No tanta locura ahora, pero lo pueden ver. Hay mucha gente dando vueltas. Mira, ahí todavía salieron la gente que vende tours. Porque antes no había ninguno. Ahora están los chicos que venden tours. Como pueden ver, los carretes de comida están afuera también. Pues cámaras por todos lados. Acá está la escalerita. Pues las mesitas están afuera. Ahí la gente está comiendo afuera. Porque no se pueden comer en ningún restaurante todavía. Estamos el 24 de septiembre. Acuérdense que el 30 de septiembre recién abren los restaurantes. Con un 25% de capacidad. Pero sigue fuerte Nueva York. No ha muerto. Por más que muchos digan que Nueva York ha muerto. No ha muerto. Ahí está la escalera más famosa de todas. Donde mucha gente viene para tomarse fotos. Nueva York está mucho más barato para el turismo en general. Para el que vive acá sigue casi igual. Pero para el turismo porque ha bajado el tema de los hoteles. Hay mucha oferta de Airbnb. Ha bajado el precio todo de los tours. Todo lo que tenga que ver relacionado al turismo ha bajado muchísimo. Porque están intentando atraer de vuelta el turista a Nueva York. Que era considerado una ciudad cara. Pues si ahora mucha gente ha sido afectada económicamente por la pandemia. Entonces Nueva York también se ha visto afectado por esas cosas. Pero está intentando reactivar la economía turística de cualquier manera. Y por eso ha intentado abrir todo con las medidas sanitarias respectivas. Está funcionando. Poco a poco todo está volviendo a la normalidad. Pero lo que sí tienen que saber. Es que hay muchos locales negocios que han quebrado. Están cerrados. Entonces esto quiere decir que tienes que planear tu viaje aún más. Porque si querías venir a algún lugar específico para comer. Tienes que ver si se sigue abierto o no. Porque lamentablemente muchos negocios chiquitos no sobrevivieron a la pandemia. Porque no aguantaron la cuarentena. Estamos en la quinta avenida. Famosa quinta avenida. Y la diferencia que acaban de encontrar actualmente. En la realidad de hoy en Nueva York. Es que hay mucha gente vendiendo cosas de las mismas marcas que podrían vender en las tiendas. Pero falsas en las calles. Imitación. Así que es muy interesante porque puedes encontrar las mismas cosas que encuentras en la calle. La puedes encontrar originalmente en las tiendas. Y yo creo que la policía no está siendo tan estricta ahora. Por el tema de que se han perdido muchos puestos de trabajo. La pandemia. Pero es interesante ver el contraste de la calle con las super tiendas mega caras. Porque pues las tiendas pagan muchísimo dinero para estar aquí. Así chicos. Actualmente Nueva York está así. Aquí ven. Mira. Todos los lugares tienen este cartel en la entrada. Así que si hay mucha gente pues solamente tienes que esperar. Pero la mayoría de lugares y negocios tienen estos cartelitos. Yo creo que va a durar hasta el otro año. Yo les digo. Podría estar o podrá estar vacía la ciudad. Pero caminar por la quinta avenida siempre es hermoso. Te encuentras con librerías. Con nuestra librería de aquí. Aquí miren. Preciosa. Y caminar por esta avenida te sientes pequeñito. Mira. Esta avenida de acá. Tiene muchísimos edificios. No. Yo les digo que pues. La persona que estaba que dudaba. Venir a Nueva York o no. Creo que ya le respondí con este video. Siempre con las precauciones chicos. Pero Nueva York siempre va a ser Nueva York. Y Nueva York siempre va a ser Nueva York. Por más que digan que está muerto. Quieren decir que está muerto. Pues. Una ciudad tan famosa. Tan grande. Y tan linda. Yo creo que es muy difícil que se muera o que la maten. Así que hice este video de actualización chicos. Para que todos sepan que está pasando en la gran ciudad. Y puedan tener una mejor visión de sus planes a futuro. Con la ciudad de Nueva York si la quieren visitar. Ya saben. Este video termina aquí. Estoy en el aeropuerto. Súper sorpresa. Así que denle me gusta. Y ya les voy a contar en Instagram. Sígueme en Instagram. Denle me gusta. Comenten y suscríbanse. Activan la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. En la siguiente ciudad. Miren esto. Miren esto. Que mascarilla eh. Que mascarilla. Que mascarilla eh. 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 Que mascarilla eh.